Saludos desde el Mall de Changsou aquí en Taizan. Les quiero hacer un vídeo rápido acerca de este coche eléctrico Pichi P7. Acaba preguntarle a nuestro amigo de ahí, el vendeautos, que qué tal la calidad del coche. Vean, voy a abrirlo aquí. Dice que este coche es de Guangdong y de hecho acaba de salir. Es eléctrico totalmente. Vean cómo se ve por dentro. Y el precio de este es de 40 mil dólares americanos. El precio de su amigo pequeño P5 es de 40, no, un poco menos como de 32 mil dólares y este de 40. Le pregunté de cuánto le dura la pila. Dice que unos 500 kilómetros. Y bueno, aquí en China de hecho hay muchos lugares donde lo puedes cargar ya directamente en los estacionamientos, etc. Vean, se llama Xiao Peng. Es como, me pregunté si era Xiao de pequeño amigo. Teng de Peng yo y nada más se ríe, entonces no supe si sí o si no. Pero supongo que sí, Xiao Peng. Y este es el P5. Un poquito más chico. Y el de allá atrás, vean. Este es el P7. A ver, me voy a subir de este lado. Ajá, les digo, este está como en 30, 32 mil dólares, lo que me decía. Y, ah, bueno, este tiene el marco de la puerta. Y vean, muy parecido a los Tesla, ¿no? De hecho, aquí en China más o menos el precio de los Tesla están como en 23 mil yuanes. Este está en 21 mil, o sea, un poquito, un poquito más barato, pero más o menos el mercado de los coches eléctricos, pues, hay, hay muchísimos, la verdad. Pero este está bonito, ¿no? Vean, de hecho, ahí hay otro. Ese no sé qué sea. Pero, ¿qué les parece la vista? ¿Qué les parece? ¿Se animan o no se animan? Este está en 500, 500 dólares, digo dólares, 500 kilómetros. No sé más o menos como cuánto sea la batería que le dure a un Tesla normal más o menos de este tamaño. Pero, vean, este está padre. Bueno, así en los moles de Shiasu, aquí en Taizang, explorando un poco esta zona. Bueno, saludos, que estén bien. Si me encuentro otros carros eléctricos, de hecho, es ya varios, pero, vean, todo el mundo anda con unos stoppings. Bueno, hasta luego, pues. Salud. Chau, chau.